Ya está aquí, la soja de los 80 Aquí está el Super DJ Interactivo DJ Miguel La Diferencia Inatrapable e Inalcanzable Atarnos al trobe Cla-pa-ba-ela Turindi ta cantar Turindi ta bailar We dancing, we dancing We singing, we singing Come on everybody Come and jump up with me Musical maestro Musical maestro Musical maestro Musical maestro The soca Calypso The lumba El ritmo Ay, 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 ay Nos tabay Burba, uncos Ay, 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 ay Nos tabay Burba, uncos Bula, bula Arriba, bula, bula Cabanda, bula, bula Aluba, bula, bula Mezclas perfectas Con la mejor selección de música para ti DJ Miguel La Diferencia Bula Bula, 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 bula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La diferencia de Ciudad Guayana ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.